Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo, ya estamos transmitiendo este miércoles, mitad de semana, una semana espectacular, una semana donde la persona más hermosa del mundo cumple años, o sea, yo, hola, producer. Ok, ok, andaba yo acá y de repente, ah, caray, bueno. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Quién cumple años? ¿Quién, quién? Entonces, dos, 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 o sea, mañana, ¿no? No, mañana es primero. Pasado mañana. Pasado mañana. Ya se fue julio, gracias a Dios, ya los memes ya va y te aseguro que saldrán varios todavía en agosto, pero ya oficialmente mañana ya no está. Exacto, y el 2 de agosto, que es viernes, es mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer pastel, vamos a, me van a querer mucho, me van a decir cosas muy bonitas, ¿no? Ok, pues sí, claro. Sí, es lo que corresponde. ¿Cómo se debe? Es lo que corresponde, Jesús Ibarra. Aparte, un año muy especial porque estoy entrando a una nueva década. Estás entrando a la década de la señora de las cuatro décadas. Sí, decía Ricardo Arjona. Señora, no quítate años a su vida. Imagínate, cuando Ricardo Arjona cantaba esa canción, era un pequeñuelo de supongo unos 20 años. Sí, pues sí. Y ahora cuando la, y la, y veía a la señora así como que, ay, la señora. Y ahora la ve cuando ya casi tiene 60, ¿será? Pues yo creo que sí. Ay, la morrita. Ajá, exactamente. Ahora es al revés, ¿no? Ahora es al revés. Bueno, vaya tanto le me gusta, el programa va a estar y bueno, vamos a empezar con Mauricio Castillo. ¿Sí? Sí, con Mauricio Castillo. A ver, resulta que con Mauricio Castillo, pues parece que hay una historia bien truco, bien truculenta. Y es que al parecer fue despedido de una televisora por serios problemas. La nota que circula es la siguiente. Dice, ex conductor de otro rollo enfrenta problemas de alcoholismo, lo acusan de acosar a compañera. Según Inés Moreno, el conductor fue despedido de Multimedios y de Me Caigo de Risa, ya que se obsesionó con una de sus compañeras del programa de Canal 5. Y este, Inés Moreno es un canal de YouTube, dio más detalles al respecto y reveló que no solo fue despedido de Multimedios, sino también de Televisa del programa Me Caigo de Risa. Inés explicó que desde hace tiempo se decía que Mauricio Castillo tenía problemas con el alcohol y que llegó a tener algunos desencuentros con compañeras como Gabriela Platas o Mariana Echeverría, quienes habían quejado de que se ponía muy agresivo y muy loco. Explicó que en una reunión de los integrantes del programa, Mariana señaló que no lo volvería a invitar a su casa, pues era una persona muy agresiva cuando tomaba. Sin embargo, eso no es todo. Parece que él tiene esta obsesión con Gabi Platas y la ha estado persiguiendo. Quiere que ande con él y Gabi ya tiene una pareja. Él ha sido muy agresivo con la pareja de Gabi. A ella le insiste que salgan. Inés Moreno señaló que Mauricio Castillo se separó de su esposa hace año y medio por sus problemas de alcoholismo. Entonces, esta nota viene de Inés Moreno. Y bueno, fíjate que la única vez, me llama mucho la atención porque a mí se me ha quedado grabado estas anécdotas, porque la única vez que yo he visto a Mauricio Castillo fue un día que me tocó ir a un evento. En la mañana, tipo 10 de la mañana a un restaurante y me tocó ir a una conferencia de prensa y de repente me volteó y Mauricio Castillo estaba en la otra mesa. Fui y le pedí foto, súper amable, y le pedí una entrevista porque como yo llevaba mi grabadora para la conferencia, ya a las 10 de la mañana olía mucho alcohol. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Estaba en mono. Te estoy hablando de hace 20 años, es decir, alguien que a las 10 de la mañana te huele muchísimo alcohol, o sea, no creas que, o sea, era un olor fuerte. Así de que, ¡oh, hijo! ¡oh, hijo! Pues, ¿qué pasó? Quiere decir que el problema podría ser, este supuesto problema del alcoholismo, podría ser de hace mucho tiempo, ¿eh? No es nuevo. Así es mi experiencia. Qué difícil trabajar con una persona con ese problema, ¿eh? A mí me tocó personalmente en una estación de radio, había un señor que tenía el problema. Obviamente no se alcoholizaba durante la semana, pero el viernes, el viernes puntualmente, el trabajo era de 9 a 5, por decir algo. Ajá, entonces a las, todo el día andaba de malas. Ok. El viernes, como que desesperado, como que me falta algo, como que ya sabías tú que a las 5 de la tarde, en cuanto saliera, lo primero que iba a hacer es irse al aguaje o al expendio donde fuera. Ah, claro. Pero todo el día era como, ¡oh, muy irascible! Insatisfecho. Se trataba mal, insatisfecho, trabajaba así, todo les molestaba, todo el día. Y agárrense confesados del que le pusiera el brinco, ¿por qué? Porque así le iba. Entonces, qué difícil es trabajar así. Entonces, todo lo que están diciendo de Mauricio Castillo, si es cierto, pues sí lo creo. Debe ser muy complicado trabajar con una persona que todo el tiempo está así, ¿no? Porque cuando no está consumiendo, de todos modos está irritable, ¿no? Pues es una enfermedad, es una enfermedad al final de cuentas. Es una enfermedad. Y tendría que estar este tratándose, pero pues yo creo que no quiere, porque si dicen que esto le costó su matrimonio, quiere decir que él no ha querido poner solución y prefirió hasta divorciarse. Es que, pues no quieren, es que no pueden. Ajá. Es que no pueden. Pero no los puedes obligar. No los puedes obligar. No, no, no. No, no, no. Por eso él tiene que querer. Y sí, pero pues... Tiene que tomar una decisión. Fondo, como dicen. Claro, tomar una decisión. Entonces, bueno, qué mal por Mauricio Castillo que esto ya, esto ya traspasó de la vida privada a la vida pública. Es decir, ya la figura pública, el conductor de televisión se ve afectado por esto. Nunca se había mencionado. No, no, no. A lo mejor había gente que no lo contrataba, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando también en la mañana, pues de que Arad de la Torre también ha tenido problemas con las sustancias. Sí, lo ha dicho en la Casa de los Famosos. Ajá. Y esto ha hecho que se le vayan oportunidades de trabajo. Que los teatros no lo quieren, ¿no? En la Ciudad de México. Es lo que te iba a decir. Maxine Gutzay dijo en su programa de radio que no es contratado por ningún productor más que por Alejandro Gou. Este, y todos los demás productores no. Y que ha tenido problemas en las escuelas de sus hijos. Ha tenido problemas con sus vecinos. Es decir, esto, el Arad de la Torre ha tenido problemas prácticamente con todo mundo, ¿no? El otro día me llamaba la atención que estaba de panelista Jorge Ugalde y Jorge, pues lo le dio con todo. ¿Por qué? Porque ahí hay una historia, ¿no? Hay que recordar cuando Arad se pelea con uno de los actores del Tenorio, Jorge Ugalde lo comenta y a Arad se le va la yugular amenazándolo casi casi de muerte, ¿no? Que tuvo que pedirle disculpas públicamente. Pero que las disculpas estaban... Nadie le creyó, obviamente, pero pues bueno. Exacto. Y entonces ahora que Jorge Ugalde tiene la forma un poco sí de desquitarse, ¿no? Pues se desquitó. Porque yo lo vi muy directo criticándolo a la yugular, así como diciendo, no, 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 esta persona, este, no, no, no puedo decir cosas bonitas de esta persona, ¿no? Pues hablando de Arad de la Torre, ¿quién saldrá nominado en la Casa de los Famosos hoy? Dice la comunidad, más de mil votos, que Arad de la Torre tiene el 23%, pero no, no es el más votado. Ok. La más votada es Gomita. Gomita. Gomita con 52%, 16% Shanique y al final Adrián Marcelo, el Judas, 9%. Entonces, según nuestra audiencia, el día de hoy, que es la segunda nominación de la Casa de los Famosos temporada 2 en México, la nominada sería Gomita y posiblemente...